Bueno, algo que hay que hablar y que recién lo veíamos en el móvil, el derecho a voto de las personas con discapacidad. Esto contemplado, lógicamente, en la normativa vigente, en la ley electoral. Cuéntenos, ¿qué es lo que dice al respecto? Bueno, a ver, tengo que hacer una breve introducción. En definitiva, en nuestro país, en el año 2008, se adhiere a la Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, y en el año 2014, por unanimidad, la legislatura nacional le da carácter de jerarquía constitucional a este tratado internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro país, además de la Constitución, esta Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad es la máxima norma en la materia. La Convención, además de otras normas infraconstitucionales, por debajo de la Constitución, otorga este derecho político a las personas con discapacidad para elegir y ser elegidas también, ¿no? O sea, puede ser lector y también puede ser una persona electa. Y la Convención, en principio, establece una nueva visión muy importante sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es que ahora se parte del presupuesto de que la persona con discapacidad tiene capacidad. O sea, y por eso se habla de personas con discapacidad, ya es inconveniente en principio hablar de personas minusválidas, impedidas, etc. Personas con discapacidad. En definitiva, la persona con discapacidad tiene, como todos los demás, un derecho a elegir y a ser elegido. Y en principio, los códigos electorales nacional y provincial, porque esta elección de hoy es una elección donde hay elección nacional y elección provincial, obviamente la autoridad máxima en la provincia es en un caso el juzgado federal y el tribunal electoral. Bueno, con lo cual me permitiría decir, en caso de duda siempre hay que recurrir a ellos, pero yo me permitiría decir, en caso de duda, de que una persona con discapacidad, y por cierto, subrayo esto, con discapacidad intelectual, porque una persona con discapacidad motriz, siempre tenemos el ejemplo del famoso astrofísico Stephen Hawking, que era un genio de la astrofísica, y es una persona que al final de su vida se comunicaba a través de una computadora. Exactamente. Tiene una muy fuerte discapacidad motriz, pero intelectualmente era brillante. Bueno, en definitiva, estamos hablando de una persona con discapacidad intelectual, yo diría, para hacerlo sencillo, en caso de duda, la autoridad mesa le tiene que dejar votar. Porque, por supuesto, lo que está en juego, a ver, se dice desde hace muchos años en nuestro país, y en general, no hay derechos absolutos. Los derechos tienen sus relatividades, si cabe el término. Y el derecho a votar también. Cuando es evidente, como podría ser el caso de mi hija, que una persona con discapacidad intelectual no puede votar, bueno, no puede votar y hay que aceptarlo. Claro. El tema es cuando hay una persona que pueda generar su capacidad intelectual, alguna duda en cuanto a si puede votar o no, si tiene suficiente capacidad de discernimiento, que es un término jurídico, suficiente capacidad de discernimiento de entender lo que está haciendo, en este orden o en cualquier otro orden de su vida, bueno, en caso de duda, habría que dejarla votar. Porque si la persona está en el padrón, primer punto fundamental, si la persona está en el padrón... Está empadronada, está habilitada para votar. Y no ha sido expresamente tachada en rojo, en los términos de las leyes electorales, su participación electoral, si estuviese tachada en rojo, quiere decir que ha habido en principio una sentencia de un juez de la provincia o de la nación que ha dispuesto inhabilitarlo electoralmente porque ha llegado a la conclusión de que es una persona que no está en condiciones de ejercer adecuadamente su derecho a voto. Bueno, si la persona está en el padrón y no está tachada en rojo su línea donde está él indicado, bueno, tiene derecho a votar en un cuarto oscuro accesible con la asistencia de una persona que será un familiar o a un amigo... Bueno, ahí hay un punto claro y vamos a empezar viendo en placas para que nos vaya marcando cada cosa, cada punto a tener en cuenta porque hablaba del cuarto oscuro accesible, la plantilla guía. Vamos a ir viendo, así el doctor Contegrán nos va aclarando a ver cuál es la primera de las placas. ¿Cuáles son las cuestiones por ahí? La plantilla guía, ahí está. A tener en cuenta sobre todo para las personas que interfieren, que están en esta organización, las autoridades de mesa y también los efectivos policiales, todas las personas que intervienen. Ahí está, mira, primer punto, plantilla guía, podés pedirle a la autoridad de mesa una plantilla guía para firmar el padrón y también podés firmar por vos la autoridad de mesa. Sí, esto es obviamente en principio en dos casos, la persona ciega, que a lo mejor tiene que ser guiada para saber dónde va a firmar, en qué cuadrícula va a firmar, o una persona con baja visión, o una persona que pudiendo, sabiendo firmar por dificultades motrices, por ahí le puede costar ubicar su firma en el lugar que corresponde. Sí, por supuesto. En términos de la convención son ayudas técnicas necesarias. Claro, una asistencia técnica. Bueno, seguimos. Vamos a ir viendo punto por punto, porque hay varios, para que nos vaya explicando el doctor Fernando Contegrán. Bueno, esta es la interpretación de lenguas de señas, lo que marca, ¿no? Sí. Sí, al respecto. Que lo estuvimos viendo también en el debate presidencial, que fue muy ovacionado, que obviamente se pudiera incluir a todas las personas en ese debate. Por supuesto, bueno, la ley argentina de lenguas de señas, que avanza en todo esto, indica que sí, tendría que haber alguien en cada mesa, difícil que sea así, por una cuestión práctica, que tenga capacidad de interpretar en lenguas de señas lo que quiere expresar o hacer una persona sordomuda o sorda, ¿no? Bueno, seguimos viendo, Fernando, en las placas, los diferentes puntos. Habíamos estado con el tema de la lengua de señas. Sí, si me permites, quería resaltar que está la Agencia Nacional de Discapacidad, la Andis, en Buenos Aires, con la misión también de evacuar este tipo de consulta a las personas con discapacidad que puedan encontrarse con alguna dificultad al momento de que rebotar. Está muy bueno y está bueno ponerlo ahí en pantalla, como estamos viendo. Seguimos con las placas porque vamos a hablar ahora de otro punto clave que es perro de asistencia. Esto es importante. Si te acompaña un perro guía, puede entrar con vos al establecimiento y al cuarto oscuro. No tiene que haber impedimento, Fernando. No, no solamente puede entrar el perro guía, sino el asistente personal, que no necesariamente tiene que ser un familiar, sino hasta un amigo, una persona de confianza. En última instancia, el propio presidente de la mesa, que obviamente tiene que facilitar el voto. No puede, comentaba afuera de aire un caso de una persona de San Juan que tuvo la frustración de que el presidente de la mesa le ve discapacidad intelectual, que él dice que le cambia el voto. Obviamente bajo ningún supuesto. La persona que asiste a la persona con discapacidad está para asistirla, no para sustituir su voluntad, para sustituir su voto, y menos una autoridad o un fiscal de la mesa, por supuesto. En ese caso, por supuesto, pueden hacer la denuncia directamente. Obviamente, sí, se supone que en cada escuela tiene que haber algún delegado de la justicia provincial y o federal para que la persona cualquiera, no solamente una persona con discapacidad que tenga alguna dificultad en cuanto al ejercicio de su derecho a votar, bueno, sea el interlocutor válido y traslade la inquietud a la justicia electoral. Bueno, seguimos con el repaso, estamos viendo los distintos puntos clave a la hora de poder garantizar este derecho a voto de las personas con discapacidad, vamos a ver ahora otro punto en las placas que tiene que ver con el voto asistido, que un poco lo mencionaba recién, claro. Esto, si precisás apoyo para poder votar, entrar al cuarto oscuro con una persona de tu confianza, lo decía recién Fernando Contegrán, y pedirle asistencia a la autoridad de mesa, esto contempla también la posibilidad de moverle la urna también. Claro, para eso está el cuarto oscuro accesible, que tendría que estar previsto en todas las escuelas o donde se esté votando, tendría que ser un cuarto distinto de los que ya están habilitados para las mesas en particular, para que a ese cuarto se traslade la urna, el presidente de mesa traslade la urna, porque se supone que tiene que ser un cuarto accesible en el sentido físicamente accesible también. Claro, uno de los primeros tal vez más cercanos. Uno de los primeros, más cercanos, que haya una rampa para poder entrar, en fin, o sea, facilitarle también desde ese aspecto el voto a la persona con discapacidad, y no hacer a lo mejor transitar los pasillos. Recién lo veíamos en el móvil en vivo, nos contaba la delegada electoral que es la primera aula, la más cercana a la entrada de la escuela, para que sea el cuarto oscuro accesible. Esa es la idea, sí, claro. En ese caso, entonces, si no está dispuesto para que sea para personas con discapacidad ese lugar específicamente, deberían traer entonces la urna desde la mesa correspondiente hacia esa aula. Bueno, seguimos con el repaso, quedan dos placas, justamente una está relacionada a esto, bueno, la prioridad de voto, también esto es fundamental. Lo que pasa también en distintos lugares con la prioridad para la persona con discapacidad en el supermercado, en las filas, pasa lo mismo en las escuelas. Esto en realidad es motivo de la ley en general. Claro. Prioridad de voto también en este aspecto. Exacto. Sí, sin ninguna duda. Nos interpela también, más allá de las autoridades de mesa, de que obviamente son quienes están ahí para saber cómo actuar, también a los votantes, las personas que estamos en la fila, tener en cuenta estas cuestiones. Totalmente, sí. Por eso también, por ahí, yo me permitiría decir a algunos padres de personas con discapacidad, que en algún caso tenían dudas, bueno, vale la pena ir, no ir, y la frustración, y van a entender y no van a entender, las autoridades de mesa están suficientemente capacitadas a la fecha para saber qué es lo que tienen que hacer. Bueno, justamente hay que hacer docencia. Los propios padres de las personas con discapacidad, sobre todo la persona con discapacidad intelectual, que por algún motivo, además, no puede hablar o no ve, bueno, somos los padres por ahí los que tenemos que cumplir esta función docente también. Bueno, y la última placa, que es un poco el cierre también, lo mencionaba el doctor Contegrán recién, lo del cuarto oscuro accesible, el llamado COA, que esto se viene aplicando, ¿no? Bastante bien. Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Pero bueno, si me permite, yo diría, en caso de duda, la autoridad de mesa tiene que dejar votar a la persona, porque se parte del presupuesto de la persona con discapacidad, aún cuando sea intelectual, tiene capacidad suficiente para poder saber elegir. Y además que si me permite, hasta dicho con humor, no se va a ganar o perder ninguna elección por culpa de los votos de las personas con discapacidad. Por supuesto que no. Y la idea me parece que pueda votar la mayoría, que estén dadas las condiciones. Totalmente. Marcaba mucho, Fernando, esto de la discapacidad intelectual, pero en la discapacidad motriz también. Sabemos que no hay accesibilidad en general. En la Argentina, en San Juan, en la vía pública, faltan rampas, en la vereda, y en las escuelas pasa lo mismo. No hay una accesibilidad para que personas con una discapacidad motriz puedan manejarse bien. Hay que ayudarlas, hay que asistirlas. Se avanza, se ha avanzado bastante a partir del impacto de la legislación vigente, pero bueno, hay mucho por hacer todavía también en cuanto a la accesibilidad física. Claro. Y algo que quería preguntarle, porque dijo usted recién, Fernando, hacer docencia. Para todos, porque me parece que todos nos tenemos que capacitar en estos temas. En el caso de las autoridades de mesa que están trabajando hoy, ¿se han capacitado en esto de garantizar el derecho a voto? Entiendo que sí. Sé que el foro ha estado haciendo una serie de charlas, que usted estuvo incluso disertando al respecto. Entiendo que sí, pero bueno, por supuesto nunca va a faltar capacitación, porque como se reúnen las autoridades de mesa, se reúnen los fiscales, obviamente tiene en esto fundamental incidencia la justicia electoral en capacitar adecuadamente en este aspecto, por ejemplo, como en todos, a quienes van a ser las autoridades de mesa, por supuesto, para que no cometan errores. A lo mejor hasta de buena fe por desconocimiento. Digo, más allá de que obviamente es un derecho para todos los argentinos votar, para ponernos un poco en la piel de las personas con discapacidad, ¿qué es lo que genera que no estén dadas las condiciones o que de alguna u otra manera no tenga la facilidad? O ya termine diciendo no tengo ganas de votar, porque la verdad que para ir a sufrir, digamos, ¿qué es lo que le sucede? Es sentirse más vulnerados todavía, como en muchos otros casos, porque en el mundo, me permito decir, de la discapacidad, no solamente puede haber una vulneración severa y hasta dramática para la persona, para sus emociones y sentimientos en lo electoral, ni hablar en todo lo que es la cuestión de los sistemas de salud, la justicia está llena de serios conflictos judiciales por las cuestiones de las prestaciones de las obras sociales o empresas de medicina prepaga, o sea, facilitarle a la gente que en este aspecto, bueno, no se han vulnerado sus derechos con muchos otros aspectos, y no generar más frustración de la que muchas veces hay. No solamente a la persona, sino también a sus padres. Claro, al entorno familiar y demás. Al entorno familiar, porque una persona con discapacidad está insertada en una familia. Sin dudas. Bueno, y el doctor nos hablaba de su caso en primera persona de su hija, así que es más que válido el testimonio desde lo técnico y también desde lo personal. Y lo último que quería consultarle, porque estamos hablando del derecho a voto, pero también el derecho a ser elegidos, a poder participar en un proceso electoral, y recordaba, mientras lo escuchaba Fernando, que hemos tenido una vicepresidenta con una discapacidad, Gabriela Michetti, con una discapacidad motriz, fue presidenta de los argentinos, la compañera de fórmula de Mauricio Macri. Porque por ahí es como que en el imaginario colectivo está el hecho de que no pueden participar. Y sí lo pueden hacer, lógicamente, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí, en la medida que la discapacidad esté limitada a lo motriz o a una discapacidad intelectual leve. Porque, bueno, no hay que, si se me permite, no hay que pedirle peras al olmo. Cuando la persona no puede, no puede. Y hay que aceptarlo. Y esto también es una obligación de los padres, saber aceptar que cuando nuestro hijo no puede, no puede. Pero, bueno, si puede, hay que hacer todo lo posible por habilitarle todos los caminos, como a todos, en definitiva. Sí. La verdad que es un tema muy interesante. ¿Algún mensaje final que quiera dar Fernando? La verdad ha sido muy claro y era la idea para todos también, de alguna manera, enterarnos más del tema, informarnos bien. Un mensaje para la gente que nos está mirando. Muchos familiares, seguramente, de personas con discapacidad, muchas personas con discapacidad mirando. ¿Qué mensaje le puede dar de su experiencia? Que ejerzan sus derechos, que conozcan sus derechos. El instituto, hiciste referencia a eso, Ariel. El instituto se creó a partir justamente de, por nuestra experiencia profesional, saber que en muchos casos las personas con discapacidad no conocen sus derechos. Y si yo no conozco mis derechos, no los puedo ejercer. Totalmente. Y tengo que saber cómo ejercerlos, además, porque vías, ¿no? Judiciales o no judiciales, administrativas. Entonces, bueno, desde ya, si me permiten invitar a la gente que participe activamente de nuestro instituto, de las charlas, de jornadas, congresos, porque es fundamental... ¿Cómo hace para poder participar, para contactarse? ¿En el foro directamente? Contactarse, sí, en el foro de abogados que busquen el foro de abogados de San Juan. Y no creo que se pueda hacer posible a través de la página web, pero sí, llamando por teléfono, saber de las actividades del instituto, que generalmente son abiertas, públicas, gratuitas. Está bueno, porque hemos visto varias charlas en estos días preelecciones. Así que es interesante, mucha gente por ahí no conoce. Bueno, y el foro de abogados, ubicado sobre calle Jujuy, ¿verdad? Jujuy, entre Libertador y San Luis. Exactamente, echa la invitación. Bueno, doctor, ha sido un placer. Gracias por su tiempo en este día de elecciones. Al contrario, que sigan bien. Muy amable. El doctor Fernando Contegrán, abogado, especialista en estos temas de discapacidad, y además, lo destacamos, uno de los fundadores de este instituto interdisciplinario del foro de abogados, interdisciplinario de discapacidad, para hablar de este tema, algo que hay que garantizar, y lo veíamos en el vivo, en el móvil, que la gente lo está haciendo, por suerte.